Hola esperancitos, este vídeo es para que puedan más o menos visualizar en qué continúa la guía 6 de momentos de la lectura que vamos a terminar de verla el día martes, ya de la próxima semana. Entonces no se olviden que tienen que leerla y yo aquí les voy a dar una idea general de qué se trata la guía. Ya quedamos aquí en el anterior y después que está en el vídeo anterior y nos quedó pendiente el tema de la enseñanza recíproca, ya que es una estrategia didáctica metacognitiva para la comprensión de la lectura. Ya están los pasos, está un poco la historia de cómo se diseñó, quiénes la diseñaron y cómo se trabaja. Y también les presento algunas estrategias metodológicas para enseñar la lectura inicial o la literacidad inicial de acuerdo al modelo equilibrado, que es el modelo que nosotros vamos a trabajar. Y mucho de esto, les puse unos poquitos, ¿saben por qué? Porque en el material que encontré, el que les subí al Facebook el otro día, Lenguaje Integrado, hay muchas de estas actividades. Mucho, mucho material. Pueden revisarlo y pueden trabajar también para el taller, ¿ya? Además vamos a ver lo que es la lectura compartida, que es también una expresión del modelo equilibrado de nuestra base, ¿cierto? Y les presento aquí también la forma, las orientaciones metodológicas para trabajar la lectura compartida. Y vamos a analizar y a conocer luego algunas de las dificultades de comprensión lectora y cómo van a incidir en el trabajo de comprensión de nuestros estudiantes y cómo es importante que nosotros reconozcamos cuál de todos es el que está manifestando nuestro estudiante para poder ayudarlo a partir de eso, ¿no? Y luego algunas de las causas que podrían originar estas dificultades y luego cómo vamos a empezar el tema de la evaluación de las dificultades y de la comprensión lectora en general. Ese contenido de la evaluación en general lo vamos a ver en la siguiente guía, ¿ya? Pero en esta solamente nos vamos a detener en algunas dificultades. Es algo muy cortito como pueden ver. Entonces los insto para que la revisen, la lean, marquen lo que les llama la atención, lo que les cuesta entender. Y en la siguiente clase del día martes 19, los podemos conversar y profundizar más en eso, ¿ya? Eso chiquillos, que estén bien. Chao. 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 Chao.